Música Tras un duro confinamiento y después de haber pasado estos largos meses en soledad Nos hemos dado cuenta y hemos valorado lo afortunados que somos de vivir en este gran pueblo Música Aprendiendo a apreciar la importancia de dar un paseo De volver a echar la partida De salir al fresco, estar en compañía y con toda la familia De disfrutar de los maravillosos rincones que nos regala Arauzo Y sobre todo de tenernos los unos a los otros Y darnos cuenta de que solo somos pueblo si todos colaboramos Música Música Música